y espero que no se hayan asustado hoy vamos a estar participando del vídeo del super mega colectivo creo que así que se llama y vamos a estar usando este camaro que está aquí a ver si lo puedo abrir con una mano aquí está así que vamos a ir a la cámara y vamos a la mesa bueno por aquí quiero enseñarle unos pocos de detalles que le hice por dentro y unos pocos detalles que le hice a la parte de abajo del chasis así que vamos a buscar el carrito ahora para armar lo completo bueno amigos aquí lo tienen el resultado final tiene su logo de chase ultimate a los lados todos sus detalles de luces pintado y si están viendo como que el color es diferente es porque arriba es verde y se va poniendo azul a los lados espero que le haya gustado el resultado recuerden de suscribirse al canal compartan el vídeo con sus amistades y ver los demás vídeos de todos los demás canales que están participando así que muchas gracias los veremos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.